O sea, no hay lógica, alguien que está dolida no hace eso, pero pues aprovecha, si ellos aprovechan porque yo no hacerlo, si ellos están facturando porque yo no voy a facturar. Kareli Ruiz explota contra Mayan Azor tras lanzar su marca Aprovechan. La modelo de OnlyFans dio a entender que la exnovia de Santa Fe Clan no está dolida, pues utilizó el escándalo con Ángel Quesada para facturar. Entérate rápido en Noticias Virales MX. Hace unos días Kareli hizo en vivo unos videos en redes sociales en los que dejó mucho de qué hablar. Kareli sigue dando mucha información a sus fans después de que se hiciera viral el beso con Santa Fe Clan, pues ahora explotó contra Mayan Azor debido a que en medio de la polémica lanzó su marca. Por lo que comentó la modelo de OnlyFans no cree que la influencer esté dolida, por el contrario, aprovechó la atención que se le estaba dando por la situación para dar a conocer su nueva colección, algo que al parecer le molestó mucho a la regio montana. Hace unos días Kareli hizo un video en vivo en redes sociales en las que habló de la situación con Ángel Quesada, nombre real del intérprete de Así Soy, pues aclaró que no tiene ningún romance con él, tal y como se había especulado después de que apareciera en el escenario con el rapero. Asimismo, descartó tener una amistad con Mayan Azor, ex novia del artista, ya que aunque se seguían y comentaban en Instagram, no tenían un acercamiento verdadero. Como era de esperarse, los fanáticos estaban preguntando sobre la influencer de 24 años, por lo que Kareli Ruiz aprovechó para mandar una indirecta, pues sin decir nombres, la modelo indicó que en medio del escándalo por su supuesto romance con Santa Fe Clan, hubo una persona que aprovechó para sacar su marca, algo que hizo referencia directa para Azor, ya que al día siguiente de que se hicieran virales las imágenes, presentó una colección de bolsos. La gente aprovecha nada más, está pasando algo y aprovechan para sacar sus cosas para que se vendan, ¿tan dolida hermana?, ¿tan dolida y sacando tus cosas para que se vendan? Eso sí, dije, ¿cómo?, alguien que está dolida no hace eso, pero aprovechan, si ellos aprovechan, ¿por qué yo no lo voy a hacer?, si ellos están facturando, ¿por qué yo no voy a facturar?, dijo Kareli Ruiz en un video que fue retomado por varios fanáticos y se encuentra en plataformas digitales como TikTok y Twitter. La creadora de contenido para adultos le contestó a sus detractores, ya que aseguró que aunque no anda con el rapero originario de Guanajuato, a la gente no le debería importar lo que haga con su vida privada. Yo estoy abierta a cualquier cosa, con cualquier persona, si ando o no con alguien es mi vida. Desde el pasado fin de semana, las influencers han hecho indirectas, ya que también Maya Nasor ha contestado a la polémica. En una forma más discreta, la exnovia del rapero y madre de su hijo Luca ha tomado sus redes sociales para colocar unas imágenes sobre lo que supuestamente siente al respecto. Asimismo, durante un en vivo en su cuenta de Instagram, afirmó que no quiere estar involucrada en polémicas. Es todo por hoy, entérate de más en la siguiente emisión de Noticias Virales MX.